Más tarde que termine de grabar me va a estar regañando, pero si me regañan hago otro video. Yo lo sigo grabando. Así que mijo, hoy sí, dile algo a tu madrina Polet, de verdad, que Dios me la bendiga. Mira todo lo que hizo por ti. Así que habla duro para que él se oiga ahí. Muchas gracias, mamá Polet. Estoy muy agradecido con usted y muy feliz también, porque fui a comprar mi ropa y todo lo que necesitaba para mi escuela también. Pues estoy muy agradecido y saludo a toda su familia y a usted. Gracias. Ahora, doña Sandra. Seria, por favor. Seria, por favor, le digo más de ríos. Sí, yo gozo, hermano Polet. Pues bien agradecido, hermano Polet, que Dios me lo bendiga, con esa gran bendición que usted le mandó a Diel, ¿verdad? Y es una gran bendición porque pensábamos que íbamos a comprar, pues, y mire, no lo esperamos, esa gran bendición, ese gran regalo para él, ¿verdad? Y que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde de su familia también, que el bendito está en su hogar también. Muchísimas gracias y no hay más palabras para agradecerme, ¿verdad? Y Dios se lo va a pagar, ¿verdad? Y muchísimo, ¿verdad? Y usted hace por a Diel, ¿verdad? Y que él le eche ganas en su trabajo también y... Y en el estudio, que es muy importante. Y en el estudio también, y que le digo yo, aunque me va a costar el primer básico, pero le digo que le eche ganas el trabajo, que le eche ganas el estudio también, no solo por el trabajo, ni el estudio también, que él que siga trabajando en los dos trabajos. Y usted es apenas medio año, ahí ya está pensando en el primer básico. No, pero ya va a terminar este año. ¡Viene, hermana Sandra, hombre! Cada día trae su propio afán, el otro año, pues Dios se encargará. No, pero como él me dice, él me dice cada día, me dice, mamá, ¿me van a dar el primer básico? Sí, le digo, yo solo pidole a Dios si estoy viva todavía, le digo, ahora sí, ya no estoy viva, entonces estoy teniendo, no lo voy a hacer. La mala hierba nunca muere, ¿verdad? Eso sí es cierto. No, pero no diga eso, pídele, ¿qué te dice usted? ¿En qué media de cien años? Ajá, pues no piense ahorita en el otro año, hombre, si el otro año todavía falta. Usted piense, disfrute su vida, porque si usted ya está pensando en el otro año, le va a agarrar estrés, ya no va a tener paz. Ah, sí. Disfrute cada día del presente, el futuro, solo Dios sabe, que nosotros no lo sabemos. Primero Dios, pero así yo quiero mi par de zapatos de tacos también. Hermano Bayron. ¿Qué va a querer usted? ¿Qué va a querer usted? Pídale gusto, no, pídale a él, le digo ya. No dije, venga y a pedir zapatos. No, yo no voy a pedir la de la gracia, hermano Apolete. Ah, pídale. No, pídale. No, porque si se fue, pídale. Ay, no. Aquí estamos felices. Yo le bendiga, hermano Apolete. Gracias por ese gran regalo que le hizo a mi hijo. Yo me siento muy feliz, hermano Apolete. Porque algo que yo no lo había podido comprar, eh, usted le ha comprado, pues. Yo le apuesto de todo corazón, ¿verdad? Porque no fueron ni cien ni doscientos, son mil billetes que usted le mandó a regalar. Directamente regalado. Y aparte de eso, le mandó para su bicena. Eh, que Dios me la bendiga, hermano Apolete. Bendiciones para su vida, su familia. Y que la paz de Dios esté siempre con usted. Y muchas gracias, bendiciones. Es chulo, está un malo. Bendiciones, hermano Apolete. Me gusta, buen estilo escogido. Entonces, agradezcanle a Chane también, porque mire. Sí, también a Chane. Ahora más fuerte, Chane terminó de la minera. A Chane, porque él comenzó esta casa ahí, mire, y ha dejado casi su final. Y muchas gracias a Chane también. Creo que le cuento que allá me reclamaron ahorita. Yo no sé cómo harán ustedes, no sé si se tiran un mensaje. Cajitos. Cómo le harán. Ajá. Pero allá me dijo, Misa, va a haber almuerzo en The Byron, díceme. Ajá. ¿Quién dice? Le dije yo. Por ahí me contaron. Van a llegar, le dije yo. A nosotros no nos agarró la cámara, mire, pues. Ah, está reclamando. Tan celoso. Pero bueno, ahí dejemos esto. La gente aquí es bien comunicativa, legalmente. Hay que llamarnos, que vengan. ¿Qué hay? Yo no voy, ya no quiero saber nada de esta gente, ya. Esto es lo último, ya. Aburrido de verlo, ya. Ay, sí, Chane, ya ni el almuerzo quiere, ya. Ya te recogieron todos. Ay, sí, no me gustó. Ay, sí, no me gustó. Ay, sí, ya me dolió, ya. Nosotros que están asustados que ya nos vamos a despedir y... Más peor. Más peor, Chane. Ay, sí. Me dio una apuñalada, ¿ví? Ajá. Mi cara, papá, te dijo. Y a él también ya no me quiere ver, dice. Habló. Le dijo que Chane ya tiene hambre. Deberían darle a su almuerzo. Él tiene que comer antes de irse. Es mi comida, le dijo. No, 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 no. Rápido. ¿Para eso? Está pronto. Sí. Rápido. No, Chane está calorizado, ya. Se quemó la lámina. Y no, es que está rojo. Está, pues. Debería está echando todo. Como que Anish aquí ya no vuelvo nunca. No, ya no. No, Anish está con todo. Como Dicen, me llevo todo lo que he comprado. me llevo todo, como es? el tío sabe? me voy pero me llevo todo el té y la Evelix no van a almorzar pa? yo vi que aquí estaba, si no si va a venir no pero hicieron si no, no les va a alcanzar hay que llamarles y el verano hay ese recortador que le llame que le llame allá estaban sentados allí encima de la estufa te dije para ver el almuerzo la estufa no se queda la estufa no se queda la plancha se quitaron vean el trabajo de channel está muy bonito muchas bendiciones que van a hacer cabal con el video a la vez para la vez ya que se vengan el nombre de patroces 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 pero quien informó a ver yo no he platicado con Isabel no van a decir que yo lo quiero solamente que le dijo ayer ya sabían dijeron ayer? no 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 así que familia Duran aquí estamos nosotros ya entregando este trabajo ya sólo quedan pendientes de instalar las puertas y pues la otra semana si Dios lo permite pues se va a hacer ese trabajo y luego pues dar la retocada de pintura que falta y pues entonces si y la oración nos vamos adiós adiós hermana Sandra con gusto haberla conocido y le vamos a poner aquí a música me duele decir adiós jajajaja jajajaja ay dios mio pero si nos vamos a ir de acá pero muy contentos quien te mandó esas escudillas? como se llama escudillas? mire este quien te lo mandó? molcajete ese lo mandó? mon siello eso lo mostró elmana Fide no es que ni se acuerda que voy a hermana Fide me mandó para matar pollos para pelar elotes, papas. Hoy sí tengo en mi cocina. Y ya, pela las papas, pela los pepinos y todo. Mira, dice la Ebre, cuando Dante se fue, me dijo, ahí se lo das eso al tío, me dijo, solo al tío, me dijo. Solo para el tío. Ah, gracias. Sí, la Ebre me quiere mucho. Cuando nos pareció por aquí, manda mensajitos. Tío, ¿dónde andas? Por aquí, digo yo. Gracias, tío. No digas eso porque voy a ir para Papá Tony. No, papá Tony, bendiciones para Papá Tony. No, pero sí, mensajeando así, como así, normal, ¿verdad? Como amigos, como compañeros. Bueno, sé que muchas bendiciones. Nos sentimos contentos que doña Sandra, pues, está celebrando. Puso vejiga por su corredor y, pues, también un almuerzo acá. Está muy contento. Chan, el quemadito, rojo quedó. Y trabajó duro, Chan. Ah, sí. Puso los postes, los soldó, puso las costaneras. Ahí quedó ya, la mera, ahora fuerte. Sí, y bueno, así que hermano Paulito, nos vamos a ir despidiendo de acá, pues, ahorita nos vamos a sentar a echar el pollo. Hermano Byron, pues, ya está ayudando a enrollar todos los cabros. Gracias a todos, porque como ya terminamos. Ya, ahorita nos vamos a sentar todos contentos. A comer, a disfrutar la hora de almuerzo. Y dar gracias, así que hermano Tony. Bendiciones para todos, hermano Tony en especial, bendiciones, gracias. Gracias por colaborar aquí, es un trabajo muy grande, es un dineral también y gracias hermano Tony. Así que nos vamos a ir despidiendo de este video y nos seguiremos viendo en otro próximo. ¡Hermano Sandra! ¡Hermano Sandra! ¡Hermano! ¡Hermano Sandra!